Hello, ¿se ve bien mi mamá? Aprende hoy cómo me peinaba mi mamá cuando yo estaba pequeñita, chiquitita, de unos, yo diría que un año, a partir de meses, de tres años. De tres años en adelante. Aprende a peinar a tus niñas cómo me peinaba mi mamá. Amalia Guzmán de Sandoval, para ustedes. Hola, hola, un beso, pues voy a comenzar. Madre, ¿qué hacías esas mañanas y qué hora era cuando empezabas a peinarme? Hoy tenemos varios elementos para que mi madre me peine. En aquellos momentos seguro que utilizaba cosas parecidas. Hoy tenemos un living condition, tenemos un living pero en agua, como líquido, para poder mojar estos pelos. Tenemos dos colitas, ¿sí? Tenemos un cepillo, tenemos un peine, tenemos dos colitas por si acaso, extras, y tenemos lacitos, que esta señora era experta porque madre venezolana que se respete. Mi amor, al colegio manda a sus hijas con unos lazos que sean únicos e indiscutibles. Hoy tenemos mi pelo rebelde luego de haberlo lavado. Amalia, las cámaras son tuyas. La gente quiere escucharte. Bueno, oigan una cosa, mi gente bella, yo, este, esto lo hacía yo todos los días a las seis de la mañana para dejarla peinada para que su papá la llevara al colegio. Entonces, bueno, estoy aquí con este cabello que está un poco rebelde porque ella se lo lavó y miren cómo se lo dejó. No me lo sequé. No se lo secó, entonces yo tengo que luchar un poco con este cabello. En esos años, ¿qué hacías con mi cabello? No, en esos años el cabello yo lo tenía, pero muy bien, muy bien manejado y le colocaba productos y pues nunca estaba así. Cuéntale, ¿qué está haciendo la gente? Bueno, estoy haciendo una carrera para separar el cabello para poder hacerle las dos colitas que yo le hacía a Carolina para que fuese al colegio muy, pero muy bien peinada. Porque para mí la presentación personal de un niño comenzaba desde la cabeza hasta los pies. Comparte este video que no te vas a arrepentir. Hasta los pies. Porque cómo vas a mandar un niño al colegio sin estar bien peinado, bien limpio. Y ella se tenía que quedar tranquila. De repente ahora se mueve, pero si se mueve, ustedes van a notar que yo le voy a hacer así. Para que se quede tranquilita. Porque hoy tiene muchos, pero muchos cabellos. Muchos, pero muchos cabellos. Antes también tenía, pero yo lo tenía como muy bien dosis. Y le colocaba. Si quieres, este producto es líquido que es para un living condition. Voy a colocarle este líquido para manejarlo mejor. Para poder hacer ese peinado que ustedes están esperando. Miren cómo estoy yo. Yo prefiero cargar mi cabellito corto que estar con esto. No, mi amor, ni con peluca tampoco. Así es que esta señora va a revivir esos años que me tocaba peinarla todos los días. A las seis de la mañana. A las seis de la mañana tenía que estar impecablemente arreglada para yo irme a las seis y media para mi trabajo. Sí, porque yo tenía que quedarme a peinar, porque mi papá sí no me sabía peinarla. No, su papá no sabía peinarla. Entonces yo tenía que peinarla. Mira, te manda saludos Marisol, te manda saludos Oneida, te manda saludos Marisela. Cuéntenme de qué países nos ven y cuáles son las dinámicas en las mañanas con sus niñas con el cabello. Bueno, entonces, ¿qué estás haciendo ahorita? Bueno, ahora como le coloqué este producto, es mucho más fácil manejarlo. Entonces ya lo tengo, aparte que no lo tiene enredado. Eso es lo bueno, que no lo tiene enredado para nada. Entonces, bueno, estoy aquí llevando esta cola hacia arriba, porque esta niña permanecía todo el día peinada. Todo el día. No se podía despeinar, porque su mamá no la podía estar peinando cada momento. Aparte que su mamá la dejaba arreglada hasta la tarde, para que cuando yo llegara, ella lo que no tenía que tener era el uniforme. Yo era la niña mejor peinada de todo mi edificio. Y era la niña mejor peinada de todo mi colegio. Esto es un living, que si van a mi tienda lo pueden ver, porque ahí en la parte de Beauty tenemos todos los productos. Son de coco y son para peinar y desenredar mejor el cabello. En esos tiempos, a mí me echaban una cosa llamada, era con querastase, el que te encantaba. Sí, era un producto así, que suavizaba mucho el cabello. Y era muy fácil para manejar ese cabello rebelde de Carolina. Muy rebelde nada más el cabello. Yo no podía ser rebelde de otra manera. Pero ella se tenía que quedar tranquila, porque si no, yo le alaba un poquito los cabellos. A mí me quedaba el cabello más liso, que a las propias muchachas que tenían el cabello liso. Porque a mí me estiraban el pelo de una manera que ni yo lo logro. Mi mamá siempre fue muy buena con eso. Entonces, yo agarro y le paso un peino. Claro, yo también peino a María Victoria todas las mañanas, pero ese es un ángel, una maravilla. Y aparte, ella tiene un cabello hermoso. Y yo también lo tengo hermoso. No, ella también lo tiene hermoso, porque ella lo tiene. Gracias a Dios que tiene bastante cabello. Yo quisiera tener esta cantidad de cabello que tiene mi hija, porque ya yo lo he perdido. Yo ahora sufro de alopecia y por eso ustedes me van a ver siempre con un cintillo. Pero con el favor de Dios, no me van a ver con la peluca. Porque si se me cae, me raspo el coco y ando con mi coco raspadito. Pero si la peluca es una practicidad para cambiar de luz. Para mí no, a mí no me gusta. Ella la ha usado, lo que pasa es que ella es tan rebelde como mi cabello. Lo lamento en el alma, mi gente. ¿Ahora qué vas a hacer? Ahora le estoy colocando la liga, miren. Y que no se reviente. Bueno, ahí hay varias. Por si acaso se revienta, agarro otra. Ahora, eso sí, yo no suelto el cabello, a eso te lo prenso más. Como tú quieras, como tú lo hacías en esa época. Yo no tenía, pero ni un voto de nada que decir. Yo tenía que quedarme calladita. Aquí, aquí, aquí y ya está. Fíjense ustedes, ya tengo este lado y de paso le hago así, pa. Para que le quede más prensado. Ajá, y esa parte. Esto está bonito, esto está bonito, bien peinado. Entonces, otra cosa que les tengo que decir. Esta niña era tan necia. Esta es una palabra muy mía. Y muy venezolana. Muy necia. Porque ella, cuando yo la estaba peinando, que ya había hecho una quineja. Y ya iba a hacer la otra para enredarla, para trenzarla, me decía, que me quede igual que esta. Y yo todavía no la había terminada. Yo le decía, usted, se calla la boca. Espere que yo termine y después. Entonces, después que yo terminaba. Ella pretendía medirse dentro de su cabeza. Si me habían quedado los dos lados iguales. Entonces, bueno, esto era todos los días. Yo me levantaba todos los días a las cuatro y media de la mañana para yo tener, dejar desayuno, atender a mi esposo, dejar la casa como se deja una casa arreglada. Porque yo no tenía servicio para yo después arreglarme e irme a trabajar, a predicar con ejemplo. Porque eso es lo que me ha favorecido a mí en la vida. Tus amigas de Nicaragua están diciendo que en Nicaragua también se dice necia. Ok. A mí siempre me ha gustado predicar con ejemplo. Yo tenía que ir arreglada desde los cabellitos, que yo tenía bastante cabello para ese momento, hasta los pies. Porque mis alumnos tenían que estar como yo, presentables. Para mí no había alumnos que no estuviesen porque el que no fuese peinado, en mi salón había peines. Todo. Entonces, claro, ya yo tengo esta clineza. Ajá. Y tú le quieres poner... Entonces, bueno, le vamos a poner una liguita, porque se me olvidaron los ganchos. Le vamos a poner la liguita que le ponemos a Mayla Victoria. Ok. Entonces, deme para agarrarle aquí. Y... Y ya está. Le ponemos esta. Esto es un buen truco. Ahí está. Un truco. Si no tienes ganchito. Miren cómo queda. Así era. Entonces, yo, antes de pasar al segundo lugar, al segundo moño, hago esto. Ella me echaba más hacia alrededor. Para que no se me saliera pelito, ni adelante, ni atrás. Ni adelante, ni atrás. Porque por atrás se salen los pelitos esos fastidiosos. Y de paso les voy a decir algo. Que ya vestida. Ah, sí. Yo ya estaba... Cuando me peinaban ya yo estaba vestida. Tenía que estar vestida para que no se me echara a perder el peinado. Entonces, bueno, mi gente, esto era todos los días. Todos los días, porque yo no podía, acuérdense, que yo daba clase. Y mi hija no podía ir despeinada, porque yo pedía que mis alumnos... Fíjense ustedes, yo les colocaba en ese momento los lazos del mismo color del uniforme, que era azul. ¿Qué les parecen? Sí, exactamente. A mí misma me agarraba el pelo tan apretado. Ahí está. Que ella me ponía como que si yo fuera asiática, mija. Porque era apretado, apretado. Ahorita voy caballo blanco. Ahorita estoy yo dejándole un poco el cabello no tan apretado. Entonces, voy con el segundo moño y le hago lo mismo. Lo peino. Es el peinado más lindo. Este también se lo hice yo a Bárbara por mucho tiempo. Bárbara también tranquila. Ella se dejaba peinar con su abuela. Hasta ayer la peinaba. Hasta ayer. Un besito para Odalis que te manda bendiciones. A Yana. Gracias por esas estrellas. Gracias por compartir el video. Gracias a everybody that, you know, watching the video. I know that you speak Spanish and English. And thank you because my mom is here for you, guys. Bueno, ustedes me están viendo aquí en las redes para hacer cosas así. Sí. Oyeron, para hacer estas cosas. A ella le encanta hacer cosas positivas. Que ustedes puedan aprender. Que ustedes puedan aprender. Eso lo vamos a implementar más a menudo. Porque mi mamá quiere dejar ejemplos como quien dice con sus acciones. Y ella considera que las mamás sí nos tenemos que dedicar a estos momentos. Y que queden memorias como las que yo tengo de esos años en los que mi mamá me peinaba. Pero bueno, entonces cuando venía del otro lado, ¿cómo era que me ponía yo con el tema del tamaño del moño? Ah, bueno. Entonces cuando ya yo iba por este lado, ella empezaba. Mamá, que me quede el mismo tamaño. Y yo le decía, usted se calla la boca porque si usted sigue hablando, usted me va a dejar el moño en la mano. Para que no me esté interrumpiendo porque yo no, yo sé hacer las cosas. Usted se queda tranquilita. Y ahí está. Ella no se traumatizó ni se enfermó porque yo le decía eso. Esa es ahora. Pero esta no. Esta no se podía traumatizar. Imposible. No, los niños de antes teníamos la capacidad de poder entender que la disciplina entraba por casa. Y que lo que decía la mamá, por lo menos una como la que gracias a Dios a mí me tocó, era la ley, mi amor. Eso era la ley. Eso que te digo que la constitución. Esas reglas de mi casa eran únicas. Que usted se sienta, usted se peina, usted se calla, usted se va, usted la tarea, usted desayuna en la casa. Eso no era así como ahora. Bueno, fíjense ustedes, a la misma distancia, esta cola de esta. Ahora vamos con este moñito aquí. ¿Qué les parece, mi gente? Ah, y les voy a decir una cosa. A esa hora en que yo estaba peinando a esta joven, a esta niña de esa época, ahora no. Ahora ya es una señora. Con corazón de niña. Entonces, ya yo tenía casi toda mi parte arreglada de mi persona. Así es. Ella ya cuando me peinaba, estaba con los tacones, Luis XV que la llamaba, y con esa blusa impecable de seda y los pantalones bien planchaditos. Esa señora estaba como... Y las uñas jamás en la vida con un peladito en mis manos. Y con la boca roja. Ahora no la tengo roja. ¿Les parece bonito este color que me puse hoy? Bellísima. Ok. Bellísima. Entonces, les vuelvo a repetir. Yo predicaba con ejemplo. Yo no podía ser diferente. Yo no podía ir al colegio con un pantalón arrugado, una blusa llena de mantequilla, o los pelos parámetros. No sé, todo tenía que estar en su puesto. Así mismo. Y fíjense, mi mamá, no es que era peluquera, y esto era muy sencillo, porque hacerle un peinadito a la niña... ¿Cuánto te demorabas, por cierto, peinándome? Menos de media hora. Mira. Porque si comenzaba a las seis, a las seis y media ya tenía la cartera para irme. Y le decía a su papá, ahí te dejo la niña arreglada ya, ya lo sabes, que no se ensucie, que se quede sentadita donde la dejo. Esas eran las lecciones de todos los días, mi gente bella. Entonces, ese es un consejo que le doy. Háganlo de esa manera. Ahí está. Todos en la vida saben tener una clineja. Clineja le decimos nosotros en Venezuela. Yo no sé cómo le dicen ustedes. Seguro le dicen trenza. Trenza, clineja. ¿Cómo le dicen, Bray? Creo que en inglés. Cuéntenme cómo le llaman a la trenza, a la clineja, ustedes en su país. Yo la llamo clineja porque yo no hablo inglés, señores. Es verdad. Hablamos español o venezolano. Yo hablo todas mis cosas venezolanas. Yo era la niña mejor peinada de todas. Ya está listo. Entonces agarro, hago lo mismo. Ahí está. Ustedes dirán, ahora se pone él, la colita. La liguita que te agarre bien. Porque en ese momento eran unos ganchitos. Sí. A mí porque se me olvidó agarrar los ganchitos. Fíjense ustedes. Ahora ya me ponen más de este. Díganme que esta niña. Díganme que María Carolina no quedó bien peinada. María Carolina iba con el uniforme, esos tachones que tenía el uniforme, porque lo planchaba, lo alisaba todos los días. Esos zapatos que ella usaba, que eran de marca Pepito para ese momento. De patente. Y eso iba impecable. Para mí tenía que ir así. Entonces yo le colocaba los lazos de este color. Fíjense ustedes. Díganme que una niña no luce linda. Ahora bien, cuando yo empezaba, mamá, mamá, este no está igual que este. Ay, mamá, se armaba la que se armaba. Ustedes podrán decir, ay, señora Amalia, este no es, pero es que este es negro y este se va a ver diferente porque es azul. Pero no tenía los dos azules. Y para decirle cómo la peinaba, traje esto. ¿Qué les parece? No luce bien una niña peinada así. Luce bien. Luce hermosa. Es más, yo también tenía cintas de todos los colores y se lo enrollaba y le hacía sus lazos. Bellísimo. Mire, mi amor, cuando no existía el lifestyle ni el hair today y nada de esas cosas, ya nosotros teníamos la tendencia puesta. Así es, mi gente, que digan que esta señora, cuando tenía tres años, no iba bonita para el colegio. Le dice Silvia a las colitas chonguito. Qué belleza, ¿verdad? Mira, dime una cosa. Si estás viendo este video y te encantó ver a mi mamá peinándome, comenta todo lo que tú hayas visto que te haya llamado la atención. Y di, queremos que la abuela Amalia siga compartiendo sus técnicas de peinado cuando María Carolina era chiquita. Ustedes verán que qué escriben. Ustedes escriban lo que quieran. Los queremos mucho. Así es, que los abrazo y me verán en las redes dándole consejo, técnicas que vayan a favor de ustedes y de su familia. ¿Oyeron? Los abrazo y que Dios los bendiga. Chao, mi gente linda. Los queremos. Chao, Damari. Chao, Karen. Se les quiere mucho de aquí a Venezuela, de aquí a Colombia. Gracias a mi gente de Uruguay, de Paraguay, de Argentina, de España, de Suiza. Gracias por querer y seguir a mi mamá. A toda esa gente que se ha conectado, gracias, gracias, gracias. Y les voy a decir algo. No los leo porque no traje los lentes. No les voy a estar mintiendo. Entonces ella me va repitiendo. Pero a toda esa gente que está allí, a todas, los abrazo. Y los abrazo con bastante cariño y bastante sinceridad y bastante honestidad. Y otra cosa que les voy a decir, sean buenas personas. Así es. Un besito para Luisa Fernanda, para Cristi Hernández, para Patricia León. No me alcanza, como quien dice, la lengua para mencionarlos a todos ustedes, Rubi Rivera. Gracias, Jessica Torres. Gracias, que dice Jessica, que a su nieta le queda este peinado precioso. Y es el mejor peinado. No le pegan piojo. No se le está sudando el cuello. No tienen calor. En cualquier país se van a ver bien bonita. Y mujer, tu hija te va a recordar toda la vida como yo voy a recordar este peinado. Hasta mi último suspiro. Chao. Lo queremos.